Los salmos de mi pueblo despeinan sus fulgores Sobre la cuna en flores, lugar donde nací San Juan Nepomuceno, Vergel de Ruiseñores Olímpico horizonte de luna y luz armin Los astros del cenibre bajaron a este pueblo Con coros y conciertos del atrio celestial Y viendo que al fundar faltaba un monasterio Dejó con su salterio a un bardo de clamar Llegando la penumbra, de lejos se divisa La estreña que acaricia al mágico arrebol Y en noches de accidentes, los duendes que suspiran En torre de alegría su amada adoración La albura, la albura se contagia de flores penitentes Al canto del oriente y música nupcial Y trepan los perfumes al santo omnipotente En ósculos fervientes y humos de piedad La siesta se salpica de tímidas fragancias De las divinas gracias doncellas de su altar Y trinan los sorzales en finas campanadas Cuajando de una magia la cuna celestial Destellan sus primores los astros del eterno Y el bardo con sus salmos comienza a declamar En lírica deidad, las glosas de su pueblo San Juan de Pomoceno la cuna en un floral San Juan de Pomoceno la cuna en un floral